Con Orlando José Pellegrina vamos a hablar de arte, estamos acostumbrados a hablar de política y casualmente a la política siempre le ha interesado en términos históricos disponer del arte, no siempre se le da, pero vamos a hablar con Orlando José Pellegrina, artista puertorriqueño, sobre el pirograbado y su periplo de vuelta a República Dominicana, porque hay algo en este país que él quiere reconstruir. Orlando José, háblanos del pirograbado. Pirograbado es un arte milenario, diríamos de los primeros, el cual conozco a la temprana edad de 13 años, o sea, era el equipo este pequeño que le regalaban a los niños en navidades y logro mis primeros pasos en él. Una vez, ya a los 13 años uno tiene otros intereses y lo dejo a un lado, no es hasta que comienzo dentro del campo artesanal que lo comienzo a utilizar y ya luego pues entonces soy pionero, vamos a decirlo en lo que es pirografía, arte en Puerto Rico y ya son aproximadamente cuarenta y pico de años haciendo el trabajo y logrando a lo que he llegado ahora. ¿En qué consiste el pirograbado? Al escuchar el término piro, imagino que por algún lado va el fuego. Fuego. Es lo que decimos, todo el mundo oye piromaniacos, los que le prenden fuego a todo el mundo. Siempre me ha gustado el fuego. Piro viene del latín, el latín piro es fuego y grafía es un arte gráfico. O sea, la pirografía es un arte gráfico que se logra en diferentes medios, ya sea en todo que sea natural, como la tela, que sea natural, el cuero, la madera, diferentes medios. Es como pintar usando el fuego como tinta. Prácticamente es eso, exacto. ¿Lo haces en madera, en tela? He experimentado en la tela, en el papel, en el cuero, pero mayormente mi trabajo es sobre la madera. ¿Y se puede hacer sobre el metal? Ya el metal, son otras técnicas. Ahora sí se puede hacer sobre acrílico, controlando la temperatura. ¿Cuál es el riesgo ahora que hablas de controlar temperatura porque estás trabajando con fuego? Pero, ¿ese fuego tú lo manipulas de forma natural o existe algún artefacto tecnológico que te permita dirigir el fuego? Bueno, el término fuego es el caliente. Se puede lograr con, lo he trabajado antorchas, he trabajado lupas, he trabajado varillas calientes. Originalmente, sí, era fuego, pero ya hay instrumentos. O sea, hay instrumentos, lo que parece, lo que llaman un cautín. Me imagino que aquí tienen el mismo término, el cautín para soldar estaño, soldar radio. Es una especie de lápiz. Ya para la madera, lo que llaman un pirógrafo, ya es con puntas, diferentes puntas para madera. El equipo que yo tengo genera de cero grados hasta dos mil grados de temperatura. Pero estamos hablando ya de algo electrónico que genera calor. Ok, soltaste entonces hacerlo a nivel artesanal natural y hoy día te dedicas a hacerlo con esos instrumentos. Sí, exacto. O sea, uno va evolucionando del cautín de soldar hasta que uno conociendo. Porque yo comienzo hace cuarenta y pico de años. O sea, aunque sí habían ya los equipos sofisticados, pero no se conocían. Por lo menos yo no tenía conocimiento de ellos y nadie conocía de esto. O sea, que poco a poco uno va a través de lo que es la página ya del internet o lo que sea. Ya no va descubriendo nuevos equipos. ¿Llegaste a trabajar con lupa? Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Tú tienes que aprovechar los rayos del sol? ¿Cómo funciona eso? De pequeño siempre me gustaba tener una lupa y estar quemando cuanta hoja encontraba. Ya el trabajo de lupa conlleva un punto de enfoque. La lupa tiene un punto de enfoque. Entonces, hay que tenerla, montarla más o menos en una base donde haya el punto de enfoque y unas varitas donde ya ese punto de enfoque esté perfecto. Y ahí vas moviéndote sobre la madera. Ya, pues ahí dependemos de nuestro maestro sol. Ok, pero ese aparato o ese artefacto con el cual tú montas la lupa, lo que hace es que incrementa la temperatura de los rayos del sol y lo convierte en una especie de láser. Bueno, ahí el instrumento que tú creas es para mantener la lupa siempre a la misma distancia de la madera para que haya el enfoque perfecto. Vamos a decir, sí, ese término de un láser es prácticamente lo que es. Ok, un pintor normal hace el crossover a la pirografía. Es decir, ¿se necesita ser pintor antes de llegar a dominar el arte de la pirografía? Yo diría que no pintor. Yo diría, he dado clases a personas que no tienen ninguna noción del dibujo, no dibujan, pero se puede aprender. La pirografía, sí, cuando yo doy unas pequeñas clases que he dado, quieren saber mis trucos, pero mis trucos no conllevan el uso del equipo, de quemar como tal. Eso uno tiene que acostumbrarse al caliente, a las diferentes puntas. Cuando la gente quiere saber mis trucos, ya mis trucos es mi base en dibujo. Tú puedes tener el equipo y hacer rayas, líneas, calcar algo, hacer circulitos, pero ya cuando quieres hacer obras, ya necesitas desarrollar un poco más de arte. Pero cuando vas a hacer algo, primero se traza a lápiz normal y luego se trabaja con el pirografo, o se puede trazar directamente con el pirografo, o se puede hacer un borrador con el pirografo y luego puedes terminarlo. ¿Cuál sería el proceso más indicado? Primero que nada, hacer el dibujo a lápiz. A lápiz sobre la superficie en la cual se va a tirar el pirografo. Es correcto, porque podrías hacerlo sin diseño, pero ya tienes que tener una base de dibujo donde ya tú sepas dónde vas a tirar tus líneas. Porque una vez que tú tiras la línea, aquí no hay vuelta atrás. No se puede borrar. No, no, o sea, esto es un control absoluto. Si estás haciendo un rostro y quemas más de la cuenta, ya le hiciste a la persona un lunar donde no lo lleva, o sea, ahí tú no puedes arreglar, ahí no hay vuelta atrás. Por lo menos yo, en mi trabajo, puedes raspar un poco, usar una lija, pero siempre se va a notar. Por lo menos el artista va a saber dónde está el error. Y yo ahí prefiero comenzar nuevamente, aunque ya esté terminando un trabajo. Pero entonces, la gente que no sabe dibujar y va a pretender dominar el arte de la pirografía, cómo puede entonces especializarse en hacer un trabajo final si no sabe dibujar, calca. Perfecto, calcar. Yo, en mi comienzo, yo lo hacía dibujo libre, o sea, tenía un rostro, lo que fuera. Yo iba haciendo el dibujo libre y luego trabajaba. Una vez que empieza a, ¿cómo te diría? A tener que hacer más trabajo, ya el tiempo empieza a ser un factor. ¿Sabes? Tienes que hacer algo en tanto tiempo, dibujarlo a lápiz directamente, ya se te hace más tiempo. Entonces, comienzo con el cuadriculado, hacer una foto, la cuadriculas, cuadriculas la madera y entonces puntear, ir uniendo, también trabajoso. Terminé, ¿cómo? ¿Qué es lo que enseño? Calcar. ¿Por qué? Tuve 14 estudiantes en una ocasión y yo hago un diseño mío en papel. Yo mismo lo calco sobre 14 tablas, lo entrego a 14 personas y al final teníamos 14 piezas de arte totalmente diferentes e incluso diferentes a la mía. ¿Sabes? Yo le dije cómo había que hacerlo, pero es el trazo. Al final, al final es el trazo, es hacerte uno con esa herramienta que está caliente que vas a poder quemar o menos o más. Pero el hacer el diseño como tal, yo aconsejo eso, o sea, para comenzar, perfecto. Así como tenemos grandes nombres a nivel de la pictórica, que si Dalí, que si Picasso, etcétera, cualquier otro Rembrandt, en fin. ¿Tenemos grandes nombres en la pirografía que trasciendan en la cultura popular? Fíjate, ahí conozco personas que lo están haciendo actualmente, históricamente, cuando yo comencé a leer un poco sobre la pirografía, es tan antigua que coger un carbón o una cueva donde hay pictografía de hace dos mil años, hasta eso es pirografía. El estampar unas redes, que ya no es lo que se debe hacer, lo que llamábamos el marimbo que estampaban los esclavos en la frente con un hierro caliente, todo eso está dentro del concepto de quemar. Nombres en la historia, verdaderamente no conozco, alguno que sea, vamos a decir, de años atrás, muchos años atrás. Estás de vuelta en República Dominicana, ¿qué te trae por acá? Primero que nada, el año pasado, vinimos a reencontrarnos con familias que no veníamos hace tiempo. Yo, mi primera vez en la República Dominicana fue en el 1963. Yo recuerdo cosas que aquí hay gente que no la conoce. Pimentel, el mao, todos estos campos, yo llegué a ver unas cosas que ya no existen. Luego vengo en el 79, varias veces, y siempre mi deseo, porque conozco a la República Dominicana a través de la familia, la familia viajaba, iba a Puerto Rico y conversábamos. Pero no es hasta el año pasado que verdaderamente siento la necesidad de empezar a regresar. Siento la necesidad de que, por condiciones que están sucediendo en Puerto Rico, dentro de mi trabajo, dentro de lo que está pasando, encuentro amistades que ya no se encuentran. Esto es un mundo para mí maravilloso, siempre me ha encantado la República Dominicana y veo un futuro muy lindo, ¿sabes? En lo que me gusta, las personas que he conocido, el ambiente. Puerto Rico lo conozco de rabo a cabo. A través de las ferias artesanales he visitado a todos los pueblos, he vivido en varios lugares. Y aquí hay cosas, digo, cada país tiene sus elementos, su belleza. Pero aquí hay algo que me atrae. Algo que me atrae que lo he ido viendo desaparecer. ¿Y qué es? Este ambiente, vamos a llamarlo en términos prácticamente medio bohemio, artístico, donde he estado en lugares donde he conocido artistas de momento y estoy en un lugar que hay gente reunida. Y tengo que decirlo así, o sea, nadie está mirando que si el otro es fulano, el otro es fulano, nadie te está mirando como te viste. Eso es lo que a veces me incomoda un poco, ¿sabes? Los estatus sociales. Ahora mismo yo he estado aquí en lugares donde hay gente de todo tipo y todo el mundo está tan tranquilo. Y sin embargo, hay, por ejemplo, te cuento, dominicanos que van o emigran ilegalmente a Puerto Rico buscando una supuesta mejoría de vida contradictoriamente, pagan miles de dólares por esos viajes. Y lo entiendo. Y lo he visto la migración hacia Puerto Rico. De eso hay mucho que cortar, o sea, hay mucho tema. De cómo se piensa allá el puertorriqueño. Hemos tenido la migración, primero fueron los cubanos, luego los dominicanos. Puerto Riqueños han emigrado a los Estados Unidos. ¿Pero por qué el puertorriqueño piensa que el dominicano es inferior? Te voy a explicar y es mi forma de verlo. Primero que nada, los ven llegar en una yola. Eso es la, vamos a decirlo así, llegaron en yola, estos no tienen cómo venir. Vamos a ponerlo de esa manera. Es algo que yo he discutido mucho con los puertorriqueños. Me dicen, no, estos dominicanos vinieron a quitarme el trabajo. Y yo les digo, ¿qué trabajo te quitaron? Ven acá. Mira, ahora mismo conozco a uno que está trabajando en tal lugar. Ese trabajo estaba disponible. ¿Por qué no lo hiciste tú? Ah, no, yo no limpio baño. No, es que eso, pues alguien lo tenía que hacer, él lo está haciendo. ¿Sabes? Y se vieron como que, o sea, como que lo han visto como que trabajadores en la construcción. Pero, con todo y eso, el dominicano se ha superado en Puerto Rico a unos niveles que el mismo puertorriqueño de la masa del pueblo no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tenemos también una imposición del norte que nos quiere mantener también bajo. En Puerto Rico mucha gente se ha superado, pero hay una masa del pueblo que está con lo que llaman los cupones, con los beneficios del gobierno americano que ellos no quieren, no trabajan. Se viven, lo que se llama, viven del cuento. El dominicano que va allá va a trabajar. Pero, digo, a todo esto hay todo tipo de gente, gente que va bien, gente que va mal, ¿no? Pero ha sido como que general. Yo, como crecí viendo familia dominicana, ¿sabes? Viajando, todos mis primos, tíos iban allá y conversaban. No, para mí es normal, pero para las personas de bajos recursos, que lo que están buscando es no trabajar. Entonces dicen, me quitaron el trabajo. Pero eso también ya ha ido poco a poco cediendo. Yo creo que ya eso, al cabo del tiempo, se va a eliminar. Bueno, ¿a ti te gusta el deporte? ¿Béisbol, por ejemplo? Tuve mi época de jugar béisbol, nada profesional, nada amateur, pero me encanta. Porque, precisamente, el puertorriqueño ha trasladado ese debate de superioridad al ámbito deportivo. Y hablan de que los peloteros puertorriqueños son mejores que los dominicanos. Y aquí hubo recientemente un debate con un influencer de nombre Playmaker, que es puertorriqueño, que había dicho por allá que el pelotero puertorriqueño es mejor que el dominicano. Lamentablemente, para nosotros, no se escogió la mejor representación dominicana a la hora de dicho debate, porque se escogió al gallo loco de Franklin Mirabal, que es un excelente narrador, es estupendo como narrador. Ese mérito no se le puede quitar, pero a la hora de conceptualizar, de argumentar, definitivamente, eso no es lo de él. Entonces, pero aquí había otras mejores representaciones, pero quien escogió ese debate, otro gallo loco, pues escogió a Franklin Mirabal, porque, obviamente, él entendía que le daba el tráfico. Un desastre. Yo verdaderamente te digo, no entro, o sea, es que mi crecimiento no ha sido racismo ni, o sea, lo veo a veces que sucede y yo digo, pero ¿por qué? O sea, yo no entiendo, o sea, en mis años no entiendo por qué tener esa situación. El que es bueno, es bueno, y no se le puede quitar. ¿El arte debe estar por encima de la política indiscutiblemente, o de alguna manera la política debe estar indiscuida en el arte? Mira, ahí hay tela para cortar, porque en Puerto Rico hemos tenido una situación donde las agencias gubernamentales que bregan con la cultura y el arte, la influencia política ha sido mucha. Y hemos tenido situaciones donde los artesanos hemos tenido que ponernos fuertes para evitar ciertas situaciones. O sea, estamos perdiendo mucho de lo que es la cultura y si entramos en política, mientras menos cultura tengas, más fácil de dominar. Y eso se está viendo hoy en día en Puerto Rico. O sea, cada día más vas a una actividad artesanal y tú dices, ven acá, y los canasteros, el que hacía la canasta, ya empezaron con las leyes, imponiendo las leyes de que no se puede cortar el vejuco, imponiendo las leyes de que ya no se puede capturar cierto pez para las escamas de acero artesanal. El arte como tal, sí, se ha usado contra el régimen político, porque el arte uno expresa lo que uno quiere expresar. O sea, si estoy en contra, y se ha usado mucho, en contra de esto, lo de otro, y el arte es lo que expresa eso. Pero sí hay mucha… el arte está por encima de la política. Debe estar. Debe estar, en todo momento, debe estar. Lo que pasa es que hay un tema que se ha planteado de que el poder para sostenerse en el tiempo necesita del arte. ¿Por qué? Porque el poder es imposición y toda imposición no es agradable. Y cuando quien está sometido siente esa imposición, más temprano que tarde se va a revelar. Por lo tanto, se hace necesario que el poder se diluya a través de la cultura para hacerlo sostenible. Y eso es un arte. O sea, cuando tú, por ejemplo, ves una marcha militar, un día de conmemoración de la independencia, que la ves tan bien sincronizada, que ves en los vestuarios tan bien combinados, ahí tú estás viendo, por ejemplo, dos artes, la coreografía y estás viendo también la dirección fotográfica o dirección de colores, por así decir. Cuando tú ves un palacio presidencial majestuoso, bueno, ahí tú estás viendo una comunicación de imposición de poder a través de la estética de la arquitectura. En fin, o sea, lamentablemente no todo el mundo o no todo político sabe dominar ese fino arte de diluir su poder a través de la cultura y lo que hace es que termina pues tratando de imponerse entonces a los artistas para que comuniquen su poder a como él entienda. Claro, es una realidad y es una manera, al suprimir arte, es una manera de control. Es como yo digo, o sea, antes, mira, puedes ir a otros países y de momento vas al campo y tú dices, y esta persona está usando esa banqueta para sentarse a ordeñar una vaca. No, 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 eso es para un museo, no, o sea, eso es cultura, eso es dominar. Entonces, te van quitando todo eso, por ejemplo, el ejemplo que nosotros tenemos, la industria del mueble puertorriqueño. En 1936, porque tengo un tío que fue agrónomo, en 1936, 1937, el reporte anual del Departamento de Agricultura era un libro encuadernado, ahora son panfletitos, no sé. Teníamos la industria del algodón, nos la destruyen protegiendo algodón de afuera. Teníamos la industria del mueble puertorriqueño respaldada por siembras de árboles de cedro en líneas, o sea, eran siembras, se sembraba para proteger nuestra industria del mueble. En Puerto Rico había industria de todo, del hoyejo, se hacían doyles, se hacían tantas cosas. Para esa fecha se fue destruyendo, al igual que la ley de la mordaza, tú no podías desplegar una bandera puertorriqueña ni hablar de ella menos, tenías 10 años de cárcel. ¿Pero cómo así desplegar? O sea, tú no podías enseñar una bandera puertorriqueña ni hablar de la bandera, ni hablar de Puerto Rico. Eso fue en los años 50, 40, típico. Ay, entramos en la política, entramos en cómo nos han poco a poco ido vendiendo. Eso es un caso ahora mismo serio, como el americano. Ahora mismo hay unas leyes donde cualquier persona que no sea puertorriqueño o puertorriqueño que lleva 15 años fuera de Puerto Rico, viene y se establece, trae su dinero y tiene 20 años libres de impuestos. Y entonces están comprando todo lo que encuentran, sacando gente de estos apartamentos que llevan 30 años viviendo, los ponen en la calle y a los dos meses después de dos o tres pinturas, ahora es un Airbnb. Eso es lo que está dominando el país. Y como dicen, welcome to paradise. Un paraíso donde el local no puede vivir el paraíso. ¿Ustedes no tienen problemas con la migración haitiana? Fíjate, no es tan fuerte. Por lo menos yo no lo veo tan fuerte. Claro, ustedes lo tienen porque están en la misma isla. ¿Entiendes? Personalmente, me preguntas a mí, yo dejo que los haitianos resuelvan sus problemas. Ese es mi... Una última preguntita, para quienes, ahora que tocamos eso, para quienes hablan de que es inmoral que el dominicano critique la migración haitiana en nuestro país, porque igual nosotros, por ejemplo, vamos a buscar una mejor fortuna tanto a Estados Unidos como a Puerto Rico. ¿Tú entiendes que ese argumento es válido? Ah, es que tiene varias formas de verla. O sea, Estados Unidos siempre fue... Estados Unidos es... Está hecho en la migración. Porque a la larga, todo el mundo fue a buscar el sueño americano y ellos aceptaron a todo el mundo. Y los primeros que llegaron allí tampoco eran de allí. O sea, desplazaron al nativo, al igual que lo hicieron en Puerto Rico, al igual que sucedió aquí. Y todo ha sido una oleada. Puerto Rico es un puente. Llegas a Puerto Rico y ahí te mueves a los Estados Unidos, buscando un sueño americano que las mismas migraciones han destruido porque han llevado sus culturas. O sea, ya no es el sueño americano, porque te llevaste todo lo que tenías en tu país, ya no es lo mismo. El haitiano viniendo acá, es que la situación haitiana yo creo que debe resolverse en su país. O sea, e incluso creo, y te lo digo, el dominicano yendo a Puerto Rico, sí, o que de momento aquí dicen, no encuentro nada que hacer, no encuentro. Pero yo creo que cada uno puede en su país desarrollarse. O sea, hay agricultura, nadie quiere trabajar ciertas cosas, se va a otro lugar y lo hacen allá. El puertorriqueño se va a los Estados Unidos, en Puerto Rico no quieren trabajar en la agricultura, no quieren recoger un tomate, se van allí y lo recogen. ¿Sabes? He estado oyendo sobre los haitianos. Yo personalmente creo que es un país que debe, que tiene, bueno, lo que queda de sus riquezas, lo que queda de sus bosques, deben trabajarlo ellos mismos. O sea, no creo en la violencia que está sucediendo. Es muy difícil que... Pero de momento abres la frontera dominicana y tú vas a tener aquí una invasión que no va a ser migratoria poco a poco, o sea, va a ser una invasión grande y yo no creo que eso sea beneficioso a un país que está tratando de levantarse o que está levantándose mucho mejor que lo que yo vivo. Orlando José Pellegrina, ¿tu obra, digamos, preferida de las que has hecho? Tienes una, por ejemplo, que pude ver rápido, Don Quijote de la Mancha del Plátano, por citar una que vi así rápido, pero ¿cuál es, ya en la parte final, cuál es tu obra preferida, de las tuyas? Mira, lo que me ha identificado mucho en Puerto Rico han sido los magos, los tres reyes magos. La gente me conoce mucho por ello, porque yo rompí tradición de tener los reyes magos de la época navideña, ahora están todo el año, he hecho miles de ellos. Una obra específica como tal, bueno, dentro de todo, porque ya esto tiene color, me fascina lo que es el pirograbado al natural, sin color, vas a ver unos por aquí que traje, que tienen color, pero ya se han añadido. Me encanta hacer trabajos que primordialmente que muevan lo interior de la persona, uno que posiblemente enseñé aquí, hay una mujer en la ventana, esa parte, esa pieza ha causado alegría, que ahora mismo ha causado llantos. O sea, me gusta hacer el trabajo que mueva, que saque a una persona de su lugar de comodidad que ponga a pensar y eso lo he logrado mayormente con las obras de pirograbado. No, no, no el, por ejemplo, el Jeimago, el Quijote de la Mancha de Plátano es un personaje que creé hace como 35 años y un personaje interesantísimo. Es el mismo Quijote de la Mancha de España, pero al estilo puertorriqueño, jíbaro, con todos los elementos. pero sí, obras que impacten, obras que hagan, que muevan, obras que pongan a pensar a la gente. Eso es lo que más me gusta hacer. Orlando José Pellegrina acá en las plataformas Impolíticamente Correcto y el otro canal de Anodi Santos. Orlando José, gracias por estar acá, compartir, ¿no? Personalmente, debo decirte que no tenía conocimiento de la pirografía, ignoraba esta forma de arte, pero tanto un servidor como quienes en la audiencia o no sabían o conocían poco, pues ya sin lugar de dudas que tienen ya más para saber de qué va esto de la pirografía. gracias por estar acá y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, los que no lo han hecho, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. gracias a ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto de la